Atención a esta noticia que es brutal. Vea lo que viene a continuación. Dice, el perito que ha salvado a Podemos del caso Neurona es en realidad asesor de Pedro Sánchez. Dice, el autor del informe definitivo que ha permitido esculpar a Podemos del conocido como caso Neurona ha ejercido a lo largo de este año como principal asesor de campaña de Pedro Sánchez. Dice, el magistrado Juan José Escalonilla derivó toda la investigación sobre los 366.000 euros pagados por Podemos a la consultora vinculada a Juan Carlos Monedero y que había trabajado para gobiernos de México y Venezuela a un análisis pericial sobre el contrato de Podemos y los servicios prestados por la consultora. Eligió a Leis San Martín como experto teóricamente independiente. De su informe dependía que siguiera la investigación por caso de corrupción. San Martín sostuvo que los servicios prestados correspondían al precio del mercado y el juez archivó la causa. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don José Antonio Vera. Don José Antonio, ¿cómo se le queda...? Buenas noches, en primer lugar. Buenas noches, don Jesús. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo cuando el supuesto perito independiente es una persona de parte directamente, que era un asesor de Pedro Sánchez? Bueno, la calificación de perito la tiene. Aquí lo que pasa es que probablemente el que no ha hecho el trabajo como se supone que a lo mejor tenía que haberlo hecho, desde el punto de vista de buscar un perito que fuese neutral y completamente independiente, pues es un juez y calonilla, ¿no? Porque a veces lo que hay que hacer es informarse de quiénes son los peritos que tienes a tu disposición y ver si con esa trayectoria, con esa biografía, con ese baremo, etc., pues en fin, puede ser la persona más adecuada para hacer una calibración de unos hechos que, evidentemente, pues claro, dependiendo de una ideología, en el supuesto que la tenga, y que todo el mundo la tiene, pero en fin, si está vinculada más a trayectorias profesionales, a vínculos políticos, etc., etc., pues claro, probablemente no tenía que haber sido la persona elegida en ese caso. A mí me parece que, bueno, el caso Neurona, después de tres años y pico, o casi cuatro, ¿no?, de investigación, bueno, el juez, es calonilla, pues ha hecho lo que tenía que hacer, que es investigar cualquier atisbo de duda con relación a este caso. Claro, al final tienes que, para seguir con la instrucción y con el procedimiento, pues evidentemente tienes que hacer caso de los informes que te llegan. Y los informes te llegan, bueno, pues por una parte por los servicios de la Guardia Civil, pero también por otra parte por la calibración que puede hacer el perito. Y si el perito que se ha seleccionado, y en este sentido me parece que el juez, entiendo que tiene que tener responsabilidad, pues no es la persona, desde el punto de vista de la neutralidad, si quieres, pues la más adecuada. Claro, se puede llegar a un resultado que en ese caso puede estar en cuestión, pero, bueno, el problema es un problema, es un problema de procedimiento, es un problema de instrucción. Parece que el juez, en esta circunstancia, pues no es ajeno a cómo se ha desarrollado y a la circunstancia final del archivo. Si, lógicamente, los informes que te da el perito son que aquí no ha habido nada y que todos los pagos se han efectuado según lo que procedía y estaba estipulado, pues no tiene más remedio que archivar, es que las cosas son así. Lo que no puede hacer el juez es llevarle a contraria a una persona en la que ha confiado. A mí me parece, don Jesús, que en este caso, más que responsabilidad del perito, la responsabilidad es de quien lo elige, ¿no? Y, bueno, pues ahí está. ¿Usted cree, por ejemplo, cuando un juez pide un perito, pues supuestamente se coge un perito, autoriamente, ¿cree que a lo mejor a la hora de, presuntamente, y esto lo digo yo, a la hora de meter el responsable, de meter el perito, metió a este a conciencia y a lo mejor por eso el juez no pudo decir nada? Bueno, se puede interpretar que sea así, pero en cualquier caso, cualquier juez, dentro de sus obligaciones profesionales, tiene la de saber, efectivamente, cuál es el perito del que dispone, ¿no? Y en un momento determinado se puede recusar. El juez podría hacer ese uso de recusamiento y si no lo ha hecho, probablemente es porque no tenía información y ha pensado que lo han podido intentar. Pues seguramente vaya usted a saber. Yo no lo sé porque desconozco el fondo de la cuestión, pero no me extrañaría nada, porque este tipo de procedimientos son bastante habituales, ¿no? Ahora, bueno, cada palo tiene que aguantar su vela y en ese caso el juez de Jalonilla, pues yo entiendo que debería haberse informado bien y haber tenido, pues, una constatación de cuál es la biografía y cuáles son las circunstancias profesionales y, si quieres, políticas de una persona que va a ejercer un peritaje y que no es una persona que no tenga importancia en un procedimiento, sino todo lo contrario, porque es quien tiene que evaluar y quien tiene que decir si lo que se ha hecho es correcto o no es correcto. Luego, el juez pues toma su determinación, pero lo que tampoco es evidente que pueda hacer el juez, ningún juez, ni ese ni ninguno, es ir en contra de la calibración que ha hecho el perito. Por tanto, bueno, no sé, como que me da la sensación de que habría que repartir un poco las culpas, que puede haber cosas raras, pues puede haberlas, ¿no?, pero, en fin, yo no estoy, como usted ni como ninguno de los que estamos en esta mesa, en la letra pequeña del procedimiento y, por tanto, tampoco podemos tener una idea absolutamente cierta o clara de qué es lo que hay detrás. El juez es el que ha estado investigándolo e instruyendo y, bueno, pues si él ha decidido archivar, será o porque ha llegado a esa conclusión o porque efectivamente hay un perito que en este caso no se ha informado debidamente y es el que le ha llevado a esas conclusiones, ¿no? Pues, señor Vera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Mundo Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y buenas noches. Buenas noches.